Muy contento agradecerle a la persona de Víctor Santamaría a todos los encargados de edificio que se han sumado como un actor muy importante en esta lucha que hemos dado en la prevención y fundamentalmente en la captura de los delincuentes que generaban el ilícito que tanto nos preocupa a los porteños, no que era el robo de departamentos en ausencia de moradores. Y bueno, más allá de toda la fuerte inversión que ha hecho el Ministerio en Tecnología, el esfuerzo que ha hecho la Policía Federal en poner toda su gente y las brigadas de prevención en la calle, la gran mayoría y los responsables, digamos, como partícipe de que pudimos bajar casi el 70% de este delito en los últimos 6 meses, han sido los encargados de edificio que han dado la alerta temprana a la Policía Federal para que pueda actuar en consecuencia. Así que agradecerle a Víctor y a través de él a todos los encargados por ese compromiso que han llevado adelante que no ha sido fruto del azar, sino un convenio que hemos hecho con el Secretario General del Suter para capacitar y entrenar a cada uno de los encargados de edificios de los diferentes barrios para poder saber cómo actuar ante la mínima sospecha de que se estaba cometiendo un ilícito. Así que vuelvo a agradecerle, no solamente por la colaboración, como hablábamos recién, sino también por la fuerte inversión, porque esta es una inversión que ha hecho el Suter a través de Víctor Santamaría para poder equipar con estos botones antipánicos a cada uno de los edificios en un plan que está llevando gradualmente el Suter. Bueno, se van a distribuir cerca de 2.000 dispositivos. La idea es que llegue lo antes posible a cada edificio. Bueno, nosotros entendemos que la seguridad es un tema de todos, no es un tema individual o solamente del Estado, sino es un tema en el cual todos tenemos que trabajar. Por eso hace 6 meses cuando empezamos con Sergio Berni a diseñar este plan, este proyecto, no solamente pudimos diseñarlo y pensarlo, sino llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica significa tener políticas concretas con temas concretos que nos preocupan a todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y poder dar soluciones a los problemas que tienen los vecinos. El encargado no es el encargado de la seguridad, pero sí es un factor importante para tratar de prevenir delitos. Por eso se llama un programa de alerta temprana en detección de delitos. Y para eso la verdad que tenemos una relación muy fluida con el Ministerio, especialmente con la Secretaría de Seguridad y también con todas las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo estábamos esperando como agua. Para nosotros es una tranquilidad y una seguridad total. Tanto para nosotros como los vecinos, como puede ser el colega, el compañero o como puede ser cualquier otra, no solamente para el edificio nuestro, sino para los demás también. Más allá de no tener todas las responsabilidades, estamos más tranquilos otra vez con lo mismo, porque con esto es otra cosa. Es otra cosa que suma, ¿no? Entonces estamos más tranquilos porque antes sin esto era distinto. Teníamos como más riesgo. Ahora estamos más tranquilos. Nos ayudamos entre todos ahí los vecinos, los compañeros mismos. Como decía él, nos conocemos la cuadra o toda la manzana. Conocemos a la gente que anda, a la gente que no es de ahí. Ya sospechamos que puede llegar a pasar algo. Y ahí con esto podemos alertar más a la seguridad.